Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero comentarle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo y poder convertirse en un preparador profesional de impuestos. Este curso es totalmente gratis. No se puede perder esta oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y mientras más comente, más oportunidad tiene de ganar. Aquí, comenzamos. El IRS ha publicado una información que todos los contribuyentes deberían saber, por si consideran vender su casa. Por esto, ha publicado que es importante que sepan los contribuyentes que vender su hogar puede afectar su declaración de impuestos, ya que puede calificar para excluir de sus ingresos todo o parte de cualquier ganancia de la venta de su casa. Así como hay ciertos puntos que algunos propietarios deben tener en cuenta al vender su casa. Estamos hablando de la casa donde usted vive, su casa primaria. Primero, en la página del IRS se explica que si se obtiene ganancias de capital a raíz de la venta de la residencia principal, podría tener derecho a excluir de sus ingresos 250 mil dólares si es soltero o cabeza de familia y hasta 500 mil dólares. De este dinero, sí se presenta una declaración en conjunta con su cónyuge. Segundo, por lo general, para calificar para la exclusión conforme a la sección 121 del Código de Impuestos Internos, es necesario satisfacer tanto la prueba de propiedad como la prueba de uso. Usted es elegible para la exclusión si ha sido dueño de su propiedad y la ha utilizado como hogar principal de residencia durante un periodo total de al menos dos años del periodo de los cinco años anteriores a la fecha de la venta. Debe cumplirse el requisito de titularidad y uso durante periodos distintos de dos años. No obstante, tiene que cumplir ambos requisitos durante el periodo de estos cinco años, que concluya en la fecha de la venta. Por lo general, usted no es elegible para la exclusión si hizo a un lado la ganancia de la venta de otra residencia durante el periodo de dos años antes de la venta de su hogar. Tercero, en la declaración de venta, si recibe un documento de información sobre la declaración del ingreso, tal como el formulario 1099-S, el cual se reporta el producto de la transacción de bienes raíces, usted deberá declarar la venta de la casa incluso si la ganancia de este traspaso es excluible. Además, usted deberá declarar la venta del hogar si no puede excluir todas las ganancias de capital de sus ingresos. Para esto, usted puede utilizar el anexo de formulario 1040 en la sección de pérdidas y ganancias de capital y el formulario 8949, ventas y otras enajenaciones de bienes de capital, cuando se le requiera declarar la venta de su casa. Cuarto, cuando usted vende su vivienda conforme a un contrato en el que se indica que parte o el total del precio de la venta será pagado en un año posterior, usted llevará a cabo una venta a plazos. Si usted tiene esta venta a intervalos, podrá declarar la venta conforme al método de venta a plazos, a menos que renuncie a esa opción. Aún así, si usted decide utilizar el método de periodos o de venta a plazos para diferir parte de las ganancias, la exclusión de ese dinero conforme a la sección 121 sigue estando disponible. Quinto, la pérdida. Algunos contribuyentes tienen una pérdida cuando su casa principal se vende por menos de lo que pagaron por ella, por lo que el IRS dice que esta pérdida no es deducible. Para entenderlo mejor, por lo general, la base es la cantidad de su inversión. Una inversión de capital en bienes raíces para fines tributarios. Con esta base, usted puede calcular la depreciación, amortización, agotamiento, pérdidas por hechos fortuitos y toda la ganancia o pérdida generada por la venta, intercambio u otra enajenación de la propiedad. En la mayoría de las situaciones, la base de un activo es el costo para usted. El costo es la cantidad que usted paga por él en efectivo, en otras obligaciones de deuda o con otros bienes o servicios. El costo también incluye el impuesto sobre la venta y otros gastos relacionados con la compra. Entonces, antes de calcular la ganancia o pérdida en una venta, intercambio u otra enajenación de bienes, o antes de calcular la depreciación permisible, usted tiene que determinar su base ajustada de ese bien. Ciertas situaciones que ocurren durante su periodo de posesión legítima podrían aumentar o disminuir su base, resultando así una base ajustada. Lo que usted debe hacer es aumentar su base con elementos, tal como el costo de las mejoras que añaden el valor de la propiedad, y disminúyala con otros aspectos como la depreciación permisible y los reembolsos por seguros contra pérdidas por hechos fortuitos y robos. Recuerde que la depreciación está solamente para casas de renta, no para la casa que usted vive. Como sexto tema están las múltiples casas. Aquí los contribuyentes que poseen más de una casa solo pueden excluir la ganancia sobre la venta de la casa principal, y deberán pagar los impuestos sobre las ganancias de capital de las ventas de cualquier otra casa. Como séptimo y último punto, tenemos la venta declarada. Aquí los contribuyentes que no califican para excluir toda la ganancia tributable de sus ingresos tienen que reportar la ganancia de la venta de su casa. Cuando presenten la declaración de impuestos. Cualquier persona que decida no declarar la exclusión tiene que reportar la ganancia tributable en sus declaraciones de impuestos. Por esto, los contribuyentes que reciben el formulario 1099-S, Producto de Transacciones de Bienes Raíces, tienen que reportar la venta en su declaración de impuestos, incluso si no tienen ganancias tributables. Si usted desea ayuda para realizar este procedimiento, acuda a ayuda profesional como los preparadores de impuestos que estamos para servirlos. Como los que nosotros ofrecemos, en donde le asesoramos de la mejor manera. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador profesional de impuestos completamente gratis. Muchas gracias. Que tenga un exitoso fin de semana.